¿Qué tal, juniors? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Charly Hernández Jr. ¿Qué tal, juniors? En Instagram, escríbeme y ahí nos ponemos de acuerdo. El día de hoy me encuentro en Monterrey, Nuevo León. Para ser exactos, estoy en la colonia San Jerónimo. Por estos rumbos, ¡ay! ¡Fue la mañana, hombre! Se llaman Gunter Coffee House. No sé si lo pronuncie bien. De hecho, en la avenida San Jerónimo, el número es 306. Miren, aquí ya nos están dando como que la invitación, la bienvenida. Pásenle, pásenle. Si solamente, ¿quién no quisiera probar, por ejemplo, un cafecito, una malteadita y que te sientas como que en ese ambiente, en el ambiente de la serie de Freedness? ¡Ah, verdad! Estaría padre, estaría cool. Y pues bueno, los invito a conocerlo. No voy a hacer mucho ruido aquí porque pues es una cafetería, venimos a relajarnos, a no hacer un escándalo aquí. Pero sí me gustaría mostrarles las instalaciones para que vean ustedes cómo están. Que se dejen venir. Aquí nos está recibiendo... ¡Hola, qué tal! Hola, qué tal, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Sánchez y soy la chef aquí de Gunter. ¡Wow! ¡Súper bien! Mucho gusto, Cintia. Mucho gusto. Pues ya vemos que nos tienes preparado un súper menú muy, muy amplio. Pero ya que están los platillos aquí en la mesa, me gustaría que nos describas algunos. Claro que sí, mira. Hoy lo que te tengo aquí de muestra es uno de nuestros sándwiches estrellas. Este se llama el Joy's Meatball. Ok. Prácticamente es un baguette relleno de albóndigas, salsa de tomate y queso. Las albóndigas las hacemos aquí desde la morida, la condimentamos, la salsa de tomate, todo. Nada más nos falta la bata para hacer el queso, la verdad. Sí, se ve increíble. La verdad está muy rico y es uno de nuestros platillos estrellas. 100% casero. Todo 100% casero, los postres, bebidas, absolutamente todo. Aquí nada de comprar en tiendas. No. Todo es casero. No, pues la verdad que se ve bien antojable, miren ustedes, no me van a dejar mentir, juniors. Y vemos también que nos incluyen varios postres y cosas así, ¿no? Creo que sí, mira, esta es una de las rebanadas que manejamos. Ok. Se llama Birdie Cake, es un pastel de vainilla con betón de mantequilla. Es muy rico y como secreto, si vienes en tu cumpleaños, te regalamos una rebanada. ¡Wow! No, pues eso sí está increíble. Voy a querer cumplir muchos años aquí con ustedes. A nosotros también los esperamos. Oye, y este, me comentabas que el betún tiene un sabor... De mantequilla. Mantequilla. Sí, es betún de mantequilla, al igual que todos nuestros postres lo hacemos aquí, tanto el pan como el betún, decorado, todo. Este es un cupcake nuevo, es de pan de chocolate con betún de peanut butter. La verdad, está súper rico. Si les gusta la mantequilla de maní, es como si te metieras una cucharada, pero sin empalagarte. Es una malteada a base de leche, nieve y fresas naturales, obviamente. Ok, ok. O sea, esta viene siendo en la presentación que de... La única presentación que manejamos es el mini. Ok, pues el mini es muy grande. Viene siendo alrededor que es un poco menos de un litro. Como 750 mililitros más o menos. Tenemos el brownie, también casero. La verdad, se nos vende mucho y también lo pueden pedir con nieve. Seguramente se tiene la creencia que el brownie es muy empalagoso, pero este la verdad es una mezcla muy rica. No es empalagoso y está chocolatoso. En el caso del café, me tocó verlo ahorita que me lo subieron en la presentación. ¿Cómo se veía su forma bonita? Bueno, ahorita ya se nos movió un poquito, pero también se ve súper delicioso. Y no lo veo para nada chiquito. Este viene siendo, imagino, la presentación grande. Es la única presentación que manejamos. No, la verdad ya me sorprendieron con sus tamaños, porque sí están grandes. Nuestro café americano, incluso si vienen aquí a consumir su café americano, tienen tres tazas de refil con el precio de una sola taza. ¿Nos podrías mencionar algo sobre la temática? ¿Qué les han comentado al público y cosas así? Pues miren, pues la verdad, mucha gente la verdad está muy emocionada por la temática. Tal cual pues es de Friends, de la serie de los mil novecientos noventa y tantos. Y un dato curioso es que toda la decoración, pues lo hizo una de las dueñas, todo también lo hizo ella. Aquí está todo hecho con amor y por uno mismo. Sí, la verdad que se ve súper padre, me llama mucho la atención que existan estos tipos de restaurantes temáticos. Hace que te sientas como en la serie realmente. De hecho, en la parte de atrás tenemos lo que viene siendo el sillón y tenemos el pavo con máscara para que se le puedan poner. Órale, ¿qué te parece si lo conocemos? Claro, adelante. Ahorita pues está un poco lleno, pero pues esta zona es donde se encuentra el sillón para que se puedan venir a tomar fotos y el pavo para que se lo puedan poner. Está súper padre, no se molesten, ¿está todo bien? Estamos en vivo, ¿qué tal? Ok, no, pues la verdad que sí se ve súper padre y también lo voy a preguntar aquí. Me imagino que sí se escuchan. Entonces, ¿cómo se sienten ustedes aquí en esta cafetería? Así es la idea. Está padre, ¿no? Sí. Acuérdense que yo no lo estoy piscando, ¿eh? No, sí, se siente la mente muy padre y está muy, se siente muy agradable. Es nuestro lugar de reunión. Sí. ¿Todos son amigos? Sí. Oh, excelente. Pues súper padre. Todos son frianza. Ok, me voy a poner del otro lado para que puedan ver también todas las instalaciones. De hecho, miren nada más cómo se ve. Se ve súper padre. Y por este lado, vemos que tienen aquí la maquinita del Pagman. También funciona, ¿verdad? Pero ahorita está como ahí pequeñita, bueno, está apagada. Pero sí funciona también la maquinita de aquí del Pagman. Que hay un espacio un poquito más pequeño. Por este lado los baños. Y esta tacita que también. Nuestra decoración. Esta zona, pues están invitados más que nada. Aquí tenemos conexiones para que si quieren venir a trabajar. Pueden venirse a pedir su taza de café y trabajar aquí tranquilamente. Ah, súper padre. Qué toda, eh. Pues muchísimas gracias. La verdad que las instalaciones están súper padres. Pues así es, señor. Ustedes, como lo están viendo. Realmente es un lugar súper padre. Y les digo que no estamos haciendo tanto ruido. Porque después vamos a hacer un escándalo. Ya vieron, interrumpimos un poquito la plática. Pero pues más que nada para presentar las instalaciones. Así es. Con todo respeto. No, hombre. Cuando gusten, la verdad. Este es un lugar para venir con los amigos, con la familia, con la pareja. Los niños, la verdad, se divierten incluso mucho aquí. Y cuando gusten venir, la verdad, son bienvenidos. Aquí los vamos a atender con mucho amor y cariño. Muchas gracias. Sí, pues para que disfruten todas nuestras áreas. Oye, de este lado también estábamos viendo la vitrina que tienen algunos postrecitos, las galletas y cosas. Y estas galletas, estaba viendo que tienen las nuevas presentaciones, ¿no? Desde llegaron recientemente. Estas galletas son nuestras en adquisición. Hoy son su primer día en venta. La verdad, se han movido muy bien. Y pues como les recuerdo, todo lo que manejamos aquí es casero. Que todo está muy rico y siempre nos han dicho que les gusta mucho, que es lo importante. Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad, por acompañarme a este pequeño tour. Y ahora sí vamos a degustar para comentar a los juniors, a ver qué tal. Claro que sí, aprovecha. Muchas gracias. Oigan, no me van a dejar mentir, pero realmente este tiene un sabor súper rico. De hecho, lo que alcancé a apreciar en su sabor. Pues bueno, estas arbóndicas están deliciosas. Hay mucha sabor a tomate, el condimento resalta mucho. Además de que trae queso por aquí adentro. Oiganos, ese queso como tipo manchego, si no me equivoco. Y aquí tiene que paladar tanto el quesito como la salsa de tomate. El tipo, digamos, que una salsa de tomate tipo de las que utilizan las pizzas, por así decirlo. La combinación que hace con la carne y todo ese nombre. Es una combinación de sabores increíble. Además de que aquí en lo que ellos ofrecen en la ensalada. Bueno, en la ensalada llevan su lechuguita. Estas bolitas que ustedes ven por aquí. Estas de por aquí son como bolitas de queso. Es decir, queso tipo filadelfia. No, hombre, este tiene un saborzazo, bien sabroso. Y pues vemos que también le pusieron por aquí manzana. Y de este lado algunas almendritas. Y de almendritas. Entonces en conjunto, tanto la ensalada como el sabuchito este. Hijo de su nombre, ¿qué les digo? ¡Ay, fue la mañana! Está muy rico, ¿eh? Este, si quieren venir a comer a esta cafetería y anda por este lado de San Jerónimo, yo les recomiendo a este. ¿Qué les puedo decir de esta malteada? Les voy a contar un secreto. De hecho, mi secreto es que me agrada mucho la fresa. Entonces, un sabor súper especial que me agrada mucho. Tanto si me ponen chocolate, a lo mejor café o coca, no sé. Voy a preferir una malteada de fresa. Sí, sinceramente, la fresa me gusta mucho. Entonces, algo que me gustó de este lugar es que aquí las preparan, todo es casero 100%. No utilizan como que los ingredientes comprados para nada. Y les digo porque me consta, ¿eh? De hecho, por allá tienen una licuadora que tienen todos los ingredientes tratados por este lado. Y hay licuadoras. Para los amantes de las malteadas de fresa, pues también es una excelente opción. Voy a probar este cafecito, Junior. Geno, realmente es un cafezote. Me tocó verla cuando estaba con su figura. La figurita que tenía ahí arriba, Junior. Realmente me tocó verla y se veía súper padre la presentación. Tienen un día de 10. Ahorita se veía así porque, pues, a su amigo Charlie se le ocurrió ir a tomar primero el establecimiento para que ustedes lo conozcan y luego venirles a presentar este café. Por eso se veía así, pero realmente, o sea, ya la presentación súper padre. Oigan, yo voy a probar este pastelito que la verdad ya se me tocó. A mí nada más. Se ve muy delicioso. Provecho, provecho. Wow. Ay no, qué delicia. Tiene un sabor muy rico, para nada empalagoso el becuncito. Charly come mucho, ¿verdad? Ya me parezco a él. Miren. A Joey. Ay no, es que qué barbaridad. Realmente la comida aquí está muy deliciosa. Está muy buena. Vamos a probar este. A ver qué tal. Ahora le guau, la verdad, ¿sí se siente el saborcito? En el paladar se siente muy sabroso, ¿eh? Para nada empalagoso. Y ahora lo voy a probar con un poquito de pan. ¿Panecito? Claro. Pero el maní está muy sabrosón. Ya Charly, ya no puedo más. Antes de despedir este video, bueno, me gustaría despedirlo aquí con Marilu, que fue tan amable de recibirnos, niños, y pues me gustaría que nos platiquen, Marilu, los horarios. Cuéntanos un poquito de los horarios que tienen abiertos aquí. Claro que sí. Estamos de lunes a viernes, de 7 y media de la mañana a 7 de la tarde, y los sábados de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. ¿Los domingos está cerrado? Ahorita por lo pronto está cerrado. Ya veremos un poquito más adelante a ver si es posible ya abrir los domingos. Excelente. Igual que estén atentos ahí en la página, en sus redes sociales, por si hay novedades. Claro que sí. Igual platicanos sus redes sociales para que los juniors no atallen en localizarlos. ¿Cuáles son? Tenemos Instagram y Facebook, cualquiera de los dos es Gunters Coffee House, en los dos, y en TikTok también estamos igual. Los accesos, ¿hay alguna manera fácil de que puedan llegar a este lugar? Si vienen de Constitución, siguen derecho por Avenida San Jerónimo, y en el primer retorno ahí se regresan y ya estamos ahí adelantitos, luego del lado derecho. Si una persona quiere reservar una mesa, ¿se pueden hacer reservaciones? Ahorita solamente estamos haciendo reservaciones entre semana, de lunes a viernes, a cualquier horario. Y yo creo que la máxima capacidad sería como para unas ocho personas más o menos, porque pues el espacio no es tan grande. Entonces, ocho personas están para que estén a gusto. Me tocó ver a un cliente que solicitó un pastel, ¿también venden pasteles enteros? Sí, también hacemos pasteles personalizados. Ahorita tenemos, nosotros en vitrina tenemos un pastel que se llama Birthday Cake, que es el pastel de vainilla que tú probaste, que tiene chispitos de colores y el betona de la mantequilla, entonces ese pastel lo pueden pedir, o sea, por ejemplo, para algún festejo y ya nada más se le pone algún accesorio así de Friends, que es el marquito amarillo y se le pone una imagen arriba de también así de cumpleaños. ¡Wow! Pues qué padre, pues muchísimas gracias por recibirnos aquí a su amigo Charly y a todos los juniors y pues bueno, muchas gracias. No les decimos adiós, sino hasta la próxima, juniors. Nos vemos en el próximo video. Redes sociales Charly Hernández Jr. Blogs en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Nos vemos. Hasta el próximo video. Gracias por su visita. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.